Uno de los representantes de la mesa de la Unidad Democrática en el diálogo entre oposición y gobierno, el alcalde Carlos Ocariz, exigió a los mediadores y a los representantes de la UNASUR presionar al gobierno nacional para que cumpla lo establecido durante la segunda reunión plenaria en las mesas de diálogo. Le exigimos al gobierno que deje sus diferencias internas, que se pongan de acuerdo, que sean serios, no solamente la actitud ante la OEA. Lo que se ha acordado no se está cumpliendo. Allí habían testigos de UNASUR, los representantes de los distintos países, también los representantes del Vaticano. Vemos también con preocupación cómo voceros del oficialismo llaman a una contraofensiva contra la mesa del diálogo. Le exigimos a los mediadores, le exigimos a UNASUR que se pongan los pantalones, que le exijan al gobierno claridad y que le exijan al gobierno el cumplimiento de lo acordado. Los dirigentes de Primero Justicia, encabezados por el presidente de la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, el diputado José Manuel Olivares, marcharon hasta la sede de la Anunciatura Apostólica para entregar al nuncio Aldo Giordano, un documento con cinco peticiones relacionadas a la aceptación del canal humanitario. Todas esas medicinas recolectadas en todas partes del mundo, ejemplo de ello Chile, donde hay 70 toneladas de medicinas listas, gracias a la bondad de los venezolanos y de todas las naciones del mundo, que ya hoy tienen medicamentos listos para ser enviados a Venezuela. Y que no se envían por el miedo de que se pierdan en el puerto de La Guaira o que la indolencia y la humanidad de algunos pocos no dejen que ingresen a nuestro país. Cinco propuestas que no le hacen daño a nadie, cinco propuestas que solucionan y le dan vida a muchos venezolanos que hoy pierden su vida. Hoy le recordamos al nuncio que estamos comprometidos con Venezuela, que no habrá nada ni nadie que nos saque de la lucha de los problemas de los venezolanos, que no habrá nada ni nadie que nos saque de las calles de este país, no vamos a abandonar la calle jamás, no habrá Tribunal Supremo de Justicia que nos saque de las calles. Reclamando y exigiendo las medicinas de mi hijo, que tiene epilepsia severa o denominada síndrome de Lennox-Gastaut. Aquí tengo los informes médicos, le piden cuatro medicinas y no hay ninguna de las cuatro medicinas. ¿Desde cuándo no consigue usted estos medicamentos? Hace un año casi y mi hijo tiene convulsiones, cien convulsiones o más diarias. Aquí tengo los informes de los médicos, uno de los médicos está pidiendo que por favor nos ayuden, pero es que nadie tiene, en Caracas, en el interior del país, es peor. El nuncio luego de recibir el petitorio aseguró que reconoce las dificultades del país, por lo que espera que el canal humanitario se abra lo más pronto posible. El alcalde Carlos Ocariz afirmó desde la sede de la Anunciatura Apostólica que el objetivo final de estas mesas de negociación continúa siendo lograr la realización de unas elecciones generales en el país. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto. ¡Gracias!